Hablamos ahora de Yoratan Favro, jugador destacado de River, que fue víctima de un asalto violento junto a su familia. Así es, estaban celebrando un cumpleaños familiar cuando ingresó un grupo de ladrones. Conversamos con su mamá que estaba durante el momento en el que esto ocurrió. Material, se llevaron todo, no me interesa, pero el mal momento y bueno, es lo que estamos viviendo. ¿Estaba planificado esto? No, yo creo que fue al goleo. ¿Cómo entran, señora? ¿Cómo entran a la casa? Jonathan fue a llevar al nene porque era mi cumpleaños y fue a llevar al nene y volvía y cuando, ahí está el auto, cuando fue a entrar. Ahí lo agarraron. Lo agarraron. ¿Cuántos tuvieron los delincuentes? Una hora. ¿Cuántos eran, señora? Y eran siete adentro de la casa y afuera había dos autos. No sé, no sé, la gente que había afuera. De repente abrieron la puerta y aparecieron y pensábamos que eran amigos y no, bueno, ya todos armados, nos empezaron a maltratar y no entendíamos nada. ¿Estaban a cara descubierta? No, estaban encapuchados. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el... Una hora, una hora, 45 minutos. ¿Cuántos le golpearon también a los chiquitos? Sí, los golpearon a chiquitos, a la nena de tres años le pusieron el cuchillo en el cuello y amenazaba que si no les dábamos el oro y la plata le iban a cortar las piernas, los dedos. Horrible. ¿Larisa Riquel me dijo que estaba embarazada? Sí, sí. Porque se la querían llevar, qué sé yo, amenazaban con todo. Un momento difícil, ¿no? Sí, de mucha violencia.